Me da mucho gusto saludar el día de hoy a Malio Fabio Beltrones, aquí con nosotros en Romandía en el Heraldo. ¿Cómo está, Malio Fabio? Qué gusto saludarte, Sandra. Gusto en saludarles a toda tu audiencia. Bueno, pues sigue muy revuelto todo en el PRI. Inimaginable probablemente hace unos años que una figura como Malio Fabio Beltrones esté en estos momentos enfrentando un escenario como la expulsión por parte o desconocimiento de la bancada ahora que vaya a entrar esta legislatura. Y pues tenemos varias dudas. Primero, pues preguntarle si usted va a seguir defendiendo estar en el PRI. Sabemos, y lo comentó ya, que va a seguir por las vías legales, pero pues la verdad es que solo hay de dos sopas, por así decirlo. El tribunal anula los estatutos y por tanto la elección, la reelección de Alito, o todo sigue como está. En esos dos escenarios, ¿qué es lo que usted prevé? Bueno, primero, vamos a decir que nadie puede ser expulsado de su partido político simplemente por manifestar la disidencia sobre lo que está sucediendo y sobre todo queriendo demostrar la ilegalidad de lo que aconteció. Bueno, fijemos la litis nada más, Sandra. El tema es una denuncia que hay ante las autoridades electorales alegando de que la asamblea que se llevó a cabo, que modificó los estatutos para darle reelección hasta por tres ocasiones al actual dirigente del PRI, es ilegal. Y a partir de ello es que se hace la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, que lamento que no la haya resuelto para que vea esa ilegalidad de los estatutos y posteriormente será el tribunal electoral quien lo resuelva. El tema está en que hay una inconformidad con lo que se llevó a cabo, la arbitrariedad con la que se modificaron los estatutos y poner en los mismos la reelección por parte del actual dirigente hasta por tres ocasiones. Ese es el punto. Si eso ofende a la dirigencia, no es motivo suficiente como para buscar que lo expulsen a uno del partido. Ya tomaron una decisión, o tomó una decisión, y estoy seguro que empujó en buena parte a sus compañeros a intentar excluirme de un grupo parlamentario. A final de cuentas, yo soy senador de la República representando al Estado de Sonora, posición que me gané en una contienda electoral específica, y eso es lo que representaré, los intereses del Estado de Sonora. Usted con 50 años en el PRI, pues prácticamente, ¿imaginó alguna vez este escenario de ser desconocido por la bancada del partido del PRI en el Senado? Y pues también quiero preguntarle, ¿qué siente? O sea, ¿cuáles son los pensamientos, si es que se puede saber, que pasan por la cabeza de Mario Fabio Beltrón ante esto que está ocurriendo? En todos esos años he tenido conversaciones, encuentros, desencuentros con las dirigencias partidarias, porque es así como nos nutrimos, a final de cuentas con un debate dialéctico que nos permite tomar las mejores decisiones para los que son nuestros representados en el partido, porque es un partido de millones de militantes, que no puede circunscribirse simplemente a las acciones arbitrarias de su dirigencia, siempre es en coincidencia entre todos. Así nacimos, así es como queríamos vernos toda la vida, no como un partido que se puede instituir como un negocio personal o como de su propiedad de una dirigencia, que esa es la parte que más ha lastimado a la militancia. He tenido conversaciones con varios expresidentes del partido, no nada más con quienes firmamos este recurso, que se interpuso ante el INE, que se interpuso ante el Tribunal Electoral, y todos ellos se muestran extrañados porque se quiera sancionar una opinión distinta a la de la dirigencia. Imagínate con qué militancia se va a quedar, con la abyección, solamente con la abyección de todos. Así no se construyó el PRI, y el PRI no es una franquicia de nadie. ¿Cómo van a ser sus votos, senador, ya una vez que esté en el Senado? Pues digamos, si la bancada del PRI ya lo desconoció, ¿usted va a buscar alguna alianza? ¿Va a ser independiente? ¿O va a seguir de alguna manera intentando pertenecer al PRI? ¿Ya lo han buscado de otros partidos? Es que yo pertenezco al PRI, yo soy militante del PRI. A mí nadie me ha comunicado lo que públicamente creo que dijo Alito, algunos medios de que se habían iniciado los procesos de expulsión. No más que me digan qué es lo que yo violenté, qué es lo que yo no cumplí, pero esto de decir que se lastima la unidad programática del PRI con nuestras disidencias, o nuestro pensamiento distinto a lo general, me parece insuficiente. ¿Desconoce? Como siendo militante del PRI, voy a ser senador, que fue postulado por el PRI y apoyado por el PAN y por el PRD, y representar a los honorenses en todos sus intereses en el Senado de la República. Yo ya fui coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, presidente del PRI en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Sé exactamente qué es la vida parlamentaria y para qué sirve un legislador. En este caso, esa experiencia me va a servir para manejarme construyendo acuerdos en beneficio del país. ¿Desconoce la exclusión? ¿Desconoce esta exclusión entonces? ¿Por qué no ha sido notificado como tal? La conozco nada más por lo que he escuchado en los medios de comunicación y porque algunos de quienes estuvieron ahí me platicaron las condiciones en las que se dio, casi depresión por parte de la dirigencia. Pero yo espero en el transcurso conversar con muchos de mis amigas y mis amigos que están en el grupo parlamentario. Para mí no son más que eso, amigos, que los voy a seguir reconociendo en el tiempo. ¿No ha tenido conversaciones con Movimiento Ciudadano, Morena, el Partido Verde? Absolutamente no. Ni tan siquiera ellos han hablado ni yo les he hablado. Creo que son enormemente respetuosos del momento político que se está viviendo y que está en discusión la legalidad de un evento en el PRI. Si nos da la razón, como debe ser, el tribunal deberá de llevarse a cabo una nueva asamblea. Una nueva asamblea con los estatutos originales, no con los modificados que se hicieron a la trompa talega, como decimos acá en Sonora. ¿Pero y si no? ¿Y si no, Mario? ¿Y si no el tribunal no les da la razón? No, primero dejemos el sí, sí, para que entramos en el no. Yo estoy seguro que tenemos nosotros la razón jurídica de nuestro lado. A ver, te voy a plantear de esta manera. Alito pudo conservarse en el partido porque entró el año electoral y entonces no se permite hacer cambios de dirigencia. El año electoral no ha terminado, Sonora. Termina con la calificación que acaba de suceder de la presidencia de la república y punto. Pero él llevó anticipadamente un proceso de asamblea, cambios de estatutos y en el año electoral se religió. Los argumentos los conocemos. El tema es que a veces la autoridad tiene otras determinaciones. Por eso le pregunto, ¿y si no? Esperamos que la autoridad determine conforme a la legalidad. Confío en que lo van a hacer. ¿Se quedaría usted en un PRI liderado por Alito? Yo al PRI de Alito no tengo nada que hacer. En el PRI de Alito. Pero en el PRI he tenido mucho que hacer en los últimos 50 años. ¿A quién representa el PRI de Alito? Porque usted se ha referido con estos términos, el PRI de Alito. Bueno, pues el PRI de propiedad de uno solo, que acompañado de una camarilla, se dan condiciones como para permanecer eternamente en el mismo. Bueno, pues senador, senador electo por Sonora, además, Malio Fabio Beltrones, le agradecemos mucho esta conversación con Romandía en el Heraldo y si nos permite, pues queremos mantener este diálogo con nosotros y con la audiencia. Encantado, Sandra. Que pasen buen día. Gracias. Un abrazo. ¿Qué tal, mexicanos? Aquí estamos, te regreso con más información. Antes de continuar, pido tu like, comparte su video y te suscribas al canal. ¡Bombazo de último minuto! Malio Fabio Beltrones, senador mexicano. El día de hoy, amigos, abandona el PRI. Luego de 50 años de afiliación política a este partido y por estos desacuerdos reiterados con la actual dirección del partido, es decir, con Alito Moreno, y por haber criticado, Malio Fabio, la reelección de Alito, hoy queda fuera, uno de los últimos símbolos del PRI. Más de 50 años, amigos, siendo el PRIista a Malio Fabio y hoy está fuera del PRI. Ahora sí ya me creen cuando les digo que el PRI y el PAN están muertos políticamente. Y de aquí se va directamente, amigos, Malio Fabio, como todos lo temían, a Morena. Así como Javier Corral, así como Yunes, así como Morat, así como Alejana del Moral, así como tantos y tantos PRIistas y panistas que se han ido a Morena, así se va Malio Fabio. Así que ya, por favor, la derecha, ya dejen de estarse negando esta realidad porque nomás mencionamos a Yunes y se salen. Mencionamos a Corral y se van. Mencionamos a Alito y se van. Tienen que hacer una autocrítica y ahorita les voy a dar las recomendaciones. Solamente lo voy a hacer una vez y por última vez para que el PRI y el PAN puedan sobrevivir. Les voy a dar aquí la fórmula mágica, si así quieren verla, para que no desaparezca el PRI y el PAN. Yo les voy a dar la solución como siempre. Y como siempre sé que no me van a escuchar, pero al menos yo ya habré cumplido. Yo sé que no me van a escuchar lo que les voy a decir a continuación para que el PRI y el PAN no desaparezcan. Que con esto me estaría contradiciendo yo mismo porque yo ya vaticiné que el PRI y el PAN desaparecen. Pero para darle gusto a la derecha les voy a dar la fórmula mágica. Porque eso es amigos, en eso va a quedar. Si no me hacen caso por última vez y no ponen en práctica estos pequeños puntos que les voy a decir a continuación, esta se convierte en una fórmula mágica que nadie utilizó. Si queremos que el PRI y el PAN sobrevivan, tienen que hacer esto que les voy a decir a continuación. Pero primero amigos vamos a analizar qué hay detrás de esta salida de Mario Fabio. Que ya es un hecho, se va del PRI por culpa de Alito. El dinosaurio mayor, como así se le conoce en el PRI. La leyenda negra, este político que por cinco décadas ha estado en el PRI. Que siempre lo hemos visto elegantemente vestido con sus trajes. Aportando debates inteligentes, sabiéndose oponer al oficialismo. Aunque también negociando con este. Son muchos de los episodios siniestros que podemos hablar de Mario Fabio. Buenos o malos. Sin embargo, lo que siempre ha sido, es un símbolo del PRI. Y hoy, renuncia a este partido amigos. Ya el PRI no es nada, sin Mario Fabio. El PRI no es nada, el PRI ya no es el PRI. Es como si quisieran que Morena siga siendo Morena. Si no López Obrador, si no López Beltrán, no sería Morena. Y pues aquí está amigos, la imagen de lo que sigue para Mario Fabio. Esa es Morena. Ahora que es senador independiente, independiente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues negociar con el régimen. Porque no es nada más amigos, Mario Fabio, el que se va del PRI. Todos los que están ahorita siendo oposición a Lito en el PRI, no se van a quedar en el PRI. A combatir a Lito, porque Lito ya se tiranizó, ya se dañó en el PRI. El PRI ya es de Lito, él es el dueño. ¿Y qué van a hacer todos estos PRIistas? Pues se van a ir junto con Mario Fabio. Al igual que todos los panistas que se van a ir junto con Corral, con Yunes. Muchos panistas, entre ellos Santiago Kril, Xochitl, Damián Cepeda, todos ellos panistas también se van a ir a Morena. El PRI y el PAN ya murieron. Ya no existen estos partidos. Por más que tú estés ahí añorando, porque toda tu vida votaste por ellos, hazte la idea. Yo te lo dije desde la noche del 2 de junio. Te has quedado un huérfano políticamente. Porque desde el 2 de junio te abandonó el PRI, te abandonó el PAN, te abandonó Xochitl. Estás huérfana y huérfano políticamente. Aquí lo que hay que preguntarnos amigos, ¿qué le va a aportar ahora a Mario Fabio? Al obradorato, al morenismo, a la 4T. Porque no es nada más un pinche voto el de Mario en el Senado. No es lo único que le va a aportar, no es lo único que va a negociar Mario Fabio con Morena. A partir de este momento amigos, Mario Fabio se convierte en el operador. Y en el principal enlace, como ya dije, con aquellos PRIistas regionales y que están en rebeldía con Alito. Todos estos PRIistas que están a punto de salirse también, molestísimos, al ver la manera en que Alito se adueñó del PRI para terminar de sepultarlo. Todos esos PRIistas se van a vincular directamente con Mario Fabio. Y para darle en la torre a Alito, pues van a votar a favor de Morena. Y muchos de ellos se van para Morena, junto con Mario Fabio. ¿Con qué propósito? Pues con la intención amigos. Que aquí tantas veces les dije y que muchos me criticaban. Porque me decían, Lectómano, estás dividiendo a la oposición. Con esos comentarios que has estado haciendo Lectómano, tú estás trabajando para Morena porque atacas al PRI, atacas al PAN. No amigos. Ahora resulta que por culpa mía el PRI y el PAN están así de jodidos. No me chinguen. ¿A poco Mario Fabio, Alito, Marquitos son tan endejos que han hecho todo lo que yo les he dicho? No amigos, yo no soy el que tiene doblegado a estos parásitos. Es el régimen. Recuerdenlo a ese narcosistema. Que no se les olvide. No se quieran proyectar en mí sus frustraciones. Aprendan a pensar. Aprendan a analizar. Aprendan a reconocer sus errores. Que son parte de la solución que ahorita les voy a dar. A ustedes y al PRI y al PAN para que no se extingan. Pero escúchenme, es su última oportunidad. Si después de esto no me hacen caso ya. Ya desapareció el PRI y el PAN. Y se habrá cumplido una vez más lo que aquí tanto hemos reiterado. Que aquí lo estamos viendo. Mario Fabio junto con Alito van a terminar de rematar al PRI. Van a terminar de desarticularlo. Y lo mismo está pasando en el PAN. La misma función que está haciendo Mario Fabio también la está haciendo Yunes. Junto con Yunes se van muchos PANistas. Entre ellos Damián Cepeda. Que no están contentos con lo que está haciendo Marquitos. Al poner a su tapete de Jorge Romero. También los PANistas se van. Por eso se fue Yunes. Por eso se fue Javier Corral. Por eso se fue Damián Cepeda. Por eso se va a ir Santiago Krill. Porque a Santiago Krill ya nadie lo respeta. Ya nadie le hace caso. Por eso se van amigos los PRI y los PANistas a Morena. Porque estos partidos ya se sectarizaron. El PRI y el PAN son una secta. Donde solamente un grupito controla estos partidos. Para beneficio propio. A ellos no les importa la ciudadanía. No les importa la derecha. No les importa la clase media. Ni la clase alta. No les importa los católicos. No les importa nada. A Marquitos y a Alito lo único que les importa es el billullo. Es el billete. Y ahora que ya te diste cuenta. Pues que es lo que hay que hacer. Escuchen bien lo que les voy a decir. Les voy a dar la solución. Para ya parar esta locura. Para al menos evitar que el PRI y el PAN desaparezcan. Y estoy haciendo una excepción. Porque la verdad no quisiera hacer esto amigos. Lo voy a hacer en contra de mi voluntad. Porque yo ya había dicho. Y yo quiero que el PRI y el PAN desaparezcan. Quiero ver eso. Antes de petatearme. Antes de colgar los tenis. Quiero que el PRI y el PAN desaparezcan. Y esto que les voy a decir. Pues contradice mis deseos más profundos. Les voy a dar la solución. Que son 10 ejes. Para que el PRI y el PAN no se extingan. Para que al menos ahí se queden. Por décadas. Siendo una posibilidad remota. En un futuro. No ahorita. Ahorita el PRI y el PAN. Aunque se queden. Aunque no desaparezcan. Ya no sirven de nada. Pueden pasar 10 sexenios. Pueden pasar 100 años. Y el PRI y el PAN van a seguir igual. Si no es que desaparecen. En el siguiente proceso electoral. Así que por única vez. Por esta vez nada más. Y sabiendo yo de antemano. Que no me van a hacer caso. Ni los ciudadanos. Ni los militantes. Mucho menos los PRIistas y los PANistas. No me van a hacer caso de esto. Que si me hicieran caso. Uuuuh. Con esto que les voy a decir. Si me hicieran caso. El PAN gana la presidencia en 2030. O el PRI gana la presidencia en 2030. Si me hicieran caso. Si nos hicieran caso. A estos 84 millones de mexicanos. Que estamos viendo. Disfrutando. Deleitándonos. Como. Esta clase política putrefacta. Se va al abismo. Eje número uno. Que es lo que tiene que hacer el PRI y el PAN. Para que no desaparezcan. A pesar de que todos los PRIistas y PANistas se vayan. A Morena. Que se vayan. Déjenlos. Que se quede solo el PAN. Que se quede solo el PRI. Nada más con alito y marquitos. Nosotros vamos en un segundo. Y los sacamos a patadas. Porque nosotros si tenemos los huevos para sacarlos. Que es lo primero que hay que hacer. Pues que estos partidos el PRI y el PAN recuperen la confianza de los ciudadanos. Que aprendan a interpretar las inquietudes ciudadanas. Abrazar las causas sociales. Recuerden que fueron millones de mexicanos. 15 millones de mexicanos los que votaron por el PRI y por el PAN. Y que a estas alturas esos millones de mexicanos. Pues están reclamando la traición legislativa. De Alito y de Marquitos y de Xochitl. Esos 15 millones están reclamando estos oscuros acuerdos. Que siguen haciendo al día de hoy de manera cínica. Con Morena. Así que si no quieren morir en el intento el PRI y el PAN. Tienen que recuperar la confianza de los ciudadanos. ¿Y cómo la recuperan? Pues depurándose. Exhibiendo a los corruptos del PRI y el PAN. Porque si no hacen eso. Pues la ciudadanía no va a confiar en ustedes. Ese es el primer eje. Panistas, preistas. Empiecen a exhibir ustedes mismos a sus propios corruptos. Exhibanlos y expúlsenlos. No se esperen a que se vayan a Morena. Para luego ya decir que son corruptos. Como lo hicieron con Yunes y Corral. Porque ahí se ven peor. Así que eje número uno. Recuperen la confianza de los ciudadanos. Y expulsen a los corruptos. Yo sé que no lo va a hacer el PRI y el PAN. Pero ahí está la solución. Si cumplen con este primer punto. El PRI y el PAN no mueren. Yo sé que no lo van a hacer. Así que van a morir. Pero al menos yo de mi parte puedo decir que se los dije. Segundo punto. Segundo eje. Tiene que haber unidad. Entre los partidos. Unidad al interior del PAN. Unidad al interior del PRI. Y luego una unidad en una alianza. Pero que realmente sea una alianza. No entre partidos. Sino con todos los partidos y la ciudadanía. Cosa que no hubo. Eso del frente. Eso del frente amplio. Fue una jalada. Esa mamada de la alianza. PAN, PAN, CARREA y SOCHIL. Fue una vacilada. Eso no fue una alianza. No fue unidad. La unidad se tiene que dar entre todos. A la luz de lo que duele. De lo que da lástima. De lo que afecta a cada partido. Se tiene que unir la ciudadanía. A pesar de las diferencias. Hay que acatar. Hay que cumplir. Hay que practicar. De manera conjunta. Todos los principios de doctrina. Que están implícitos en los estatutos de cada partido. De cada reglamento interno. Tiene que haber una cohesión amigos. Entre partidos. Y no la hubo. En esta pasada alianza. No la hubo nunca. Y como yo sé que no me van a hacer caso. En este segundo punto. Pues siguen condenados. A desaparecer. El tercer eje amigos. Tercer punto. Que si los panistas y pristas. Lo obedecieran. No estarían pasando estas penurias. Tienen que reconstruirse. En un tercer eje. Tienen que reconfigurar. Sus capacidades de acción política. Tienen que fortalecer. La parte institucional. De estos partidos. Del pie del pan. Para que desde ese fortalecimiento. Puedan presentar alternativas. Viables. Y reales. A los problemas locales y nacionales. Cosa que no hicieron en la campaña. En la campaña. El pie del pan. Nomás le estaban copiando las propuestas a Morena. Por eso nadie votó por ustedes. Así que háganos caso. Y reconstruyanse. Institucionalmente. Para que no mueran. Porque con esta salida de Mario Fabio. El PRI colapsa amigos. El pan ya colapsó con la salida de Yunes. Y va a colapsar aún más. Con la salida de Damian Cepeda. Y de Santiago Grill. Eje número cuatro. Punto número cuatro. Para que el pie del pan no muera. Y regresen a la vida democrática. Que tenían antes. Hay que parar alto ya las asignaciones. Los tratos en oscurito. Toda esa discrecionalidad. Por debajo de la mesa. Tienen que parar todos esos métodos corruptos. Que tanto daño les hicieron. Tienen que democratizarse el PRI y el PAN. Si lo hacen. No van a desaparecer. Así que háganos caso. Pero como yo sé que no van a hacer caso. Van a desaparecer. Punto número cinco. Tienen que rectificar todos sus errores políticos que cometieron. En este siglo. Y en el anterior. Tienen que reconocer. Que la regaron. Que cometieron errores brutales. Equiparables a los que están cometiendo hoy los de la 4T. Tienen que reconocer el PRI y el PAN. Que se desdibujaron. Que traicionaron a México. En su momento. Porque si no lo hubieran hecho. Nada de esto hubiera pasado. Si el PRI y el PAN no hubieran fallado. Y no hubieran traicionado a los mexicanos. Morena jamás hubiera llegado al poder. Así que punto número cinco. Reconozcan sus errores. Y ofrezcanle una disculpa a la nación. Todos los PRIistas y PANistas. Para que no mueran. Para que no desaparezcan. Yo sé que no lo van a hacer. No me van a hacer caso a mí. Pero al menos se los advertí. Para que cuando desaparezcan. Yo pueda decir. Se los dije. Se los dijo un mexicano verdadero. Y al menos ese será nuestro orgullo. Que le podamos escupir en la tumba política del PRI y el PAN. Porque no quisieron obedecer a la ciudadanía. Que se los reclamó. Punto número seis. Para que el PRI y el PAN no desaparezcan. Tienen que aprender a reformarse. Y hacer promoción. De sus verdaderos líderes políticos. El PAN y el PRI tienen políticos importantísimos. Y son de nuevas generaciones. Políticos jóvenes, inteligentes y capaces. Están en el PRI y en el PAN. Pero no los dejan ascender. Porque ahí está el filtro venenoso de Alito y de Marquitos. Tienen que aprender a enfocarse. Para poder detectar a estos líderes. Que de ahí podría salir el presidente de la república. Pero no los dejan avanzar. No los dejan ascender. Porque al igual que Morena, el PRI y el PAN venden las candidaturas. Venden los cargos. Y hoy más que nunca se necesitan más jóvenes. Hombres y mujeres jóvenes. Que ascienan en la pirámide del PRI y del PAN. Y ahí están los cuadros. Es lo lamentable. Así que en este eje número seis. El PRI y el PAN tienen que aprender a promocionar a sus líderes generacionales. Pero insisto. No nos van a hacer caso. Es tan grande el ego delito y de Marquitos. Que no le van a hacer caso al electrómano. Y por eso van a desaparecer. Por eso se salió Mario Fabio. Por eso se salió Corral. Por eso se salió Yunes. Por eso están yendo todos los PRIistas y PANistas. Todos. Recuerden que yo se los dije cada vez que se sale un político importante del PRI y el PAN. Con él se van cientos. No se van solos. Eje número siete. Para que el PRI y el PAN no desaparezcan. Tienen que reintegrar una propuesta humanitaria. En sus estatutos. En su narrativa. Y sobre todo. En su accionar político. Tienen que retomar y reafirmar. La identidad humanista. Que les dio origen. Y la cual debe estar por encima de los intereses personales. De todos los políticos que integran a estos partidos. Pero no. Es al revés. Son los intereses personales de Alito y de Marquitos. Los que están por encima de estas identidades humanistas. Que terminan siendo pisoteadas. Así que también. Si no quieren desaparecer. Obedezcan este eje número siete. Que exige. Que el PRI y el PAN. Reafirmen una identidad humanista. Eje número ocho. Tienen que recobrar la imagen de congruencia y honestidad. Este punto es prácticamente imposible. Pero al menos que se vea que lo están intentando. Al menos que muestren una imagen de congruencia y de honestidad. Pero que imagen de congruencia y honestidad pueden proyectar. Si vemos al corrupto de Alito y al corrupto de Marquitos como cínicos. Robándose este partido lo que queda del PRI y el PAN. Por eso el PRI y el PAN tienen que rescatarse a sí mismos. Y tienen que recobrar esta imagen de congruencia y de honestidad. Y no solamente a través de los dichos. No solamente a través del discurso político. Sino a través de acciones. Poniendo el ejemplo. Y un ejemplo de ello sería que el PRI expulse a Alito. Para que lo metan a la cárcel. Otro ejemplo es que el PAN expulse a Marquitos. Para que lo metan a la cárcel. Ahí el PRI y el PAN estarían reviviendo una imagen de congruencia y de honestidad. Yo sé que no lo van a hacer. Y por eso van a morir el PRI y el PAN. Si lo hicieran este punto 8. Conto con los otros 7 ejes que aquí he mencionado. El PRI y el PAN se van para arriba y le ganan a Morena en 2030. Así de fácil. No lo van a hacer. Porque la corrupción es tan grande en estos partidos. Al igual que en Morena. Que prefieren brincarse a Morena. Y seguir manteniendo al PRI y al PAN como una secta. Que ese es en eso en lo que terminan. Para que vean amigos. Todo lo pecaminoso que quedó del PRI y del PAN. Que esta tarea por rescatarse a sí mismo. A sí mismo, el PRI y el PAN. Es prácticamente imposible. El porcentaje de éxito es un 5%. Pero ese 5% amigos. En ese 5% está el milagro. Estaría la magia de la ciudadanía. Si logran estos partidos el PRI y el PAN. Conectar con los ciudadanos. Yo sé que no lo van a hacer. A pesar de que aquí les estoy dando la solución. Estos 10 ejes que aquí estoy mencionando. Por única vez. Si el PRI y el PAN los asumen. Y los ejecutan al pie de la letra. Le ganan a Morena en 2030. Me faltan dos puntos más. Dos ejes más. Los más importantes. El eje número 9. Que el PRI y el PAN rescaten los logros que tuvieron. Cuando fuera un gobierno. Y los pongan en la práctica. Se puede hacer amigos. Pero no lo quieren hacer. Porque no hay un interés ciudadano de por medio. La historia ha sido implacable. En estas décadas. El análisis crudo de la realidad. A través de los datos. Nos ha demostrado. Que el desempeño de los partidos políticos. En temas de estabilidad. De calidad de vida. De promoción. La defensa a las mujeres. La transparencia. La rendición de cuentas. La reducción de la pobreza. Todo eso se ha venido dando. Con el paso de los años. De los sexenios. Gracias al impulso de políticas públicas. Eficientes. Eficaces. Y racionales. Que nacieron de estos partidos. En su momento. A lo largo del tiempo. Y siempre fue con apego a la ley. Al respeto. De las instituciones. ¿Por qué no rescatan esos logros. Que tuvieron como gobierno. Para que sigan prevaleciendo. ¿Por qué dejan que Morena se asuma. Todo el capital político. Como si todo el marito fuera de ellos. Y no es así. ¿Por qué enterraron la cabeza. El pie y el pan. ¿Por qué se acobardaron? Porque así como tienen culpabilidad. El pie y el pan. También tuvieron aciertos. Y parece que ya se les olvidó todo eso. Tienen que rescatar esos logros. Que tuvieron. Aunque hayan sido mínimos. Porque de ahí pueden renacer. De nuevo el pie y el pan. En el eje número 9 amigos. Y el último eje. El eje número 10. Que en todo su conjunto. Los 10 ejes. Que aquí que voy a mencionar. En su conjunto. Todos tienen que ser cumplidos. Al pie de la letra. Para que el pie y el pan. Renazcan. Y le puedan ganar a Morena. En 2030. Con un solo punto. Con un solo eje. Que no se cumpla. Al 100%. No va a servir. Y el pie y el pan. Morirían. Así que yo se los estoy diciendo. Por única vez. No creas que voy a salir mañana. Y todo el sexenio. A decirle lo mismo. No. Porque no estamos para eso. Ellos debieran hacerlo. Deberían hacer de ellos. No que venga un mexicano verdadero. A decírselos. Es una vergüenza. Para el pie y el pan. Pero aquí estoy yo. Como siempre. Diciéndoselos. Para que no muera el pie y el pan. Eje número 10. Tienen que reivindicar. Tanto el pie y el pan. Sus proyectos históricos. Si algo tiene el pie y el pan. Que no tiene Morena. Aún. Es historia. Morena no tiene historia. Morena está en pañales. En cambio. El pan y el pie. Tienen un proyecto histórico. De lucha contra el autoritarismo. Contra la mentira. Contra las traiciones. Ellos si lucharon contra la destrucción de la democracia. Principalmente el pan. Ellos si promocionaron durante décadas. La promoción de valores. Como la libertad. La democracia. La pluralidad. La unidad. Nacional. Entre los mexicanos. Todos esos valores. Que hoy Morena. Está sepultando. Eso es lo que tiene que reivindicar. El pie y el pan amigos. Y no lo están haciendo. Nada más se ponen a criticar. Que Morena destruyó todo esto. Pero si eso lo hicieron ustedes. ¿Por qué permiten que Morena lo destruya? ¿Por qué no se reivindica el pie y el pan? Como pueden ver amigos. Estos 10 ejes. Que te acabo de mencionar. Son la solución. Como ya dije. Mágica. Para que el pie y el pan. Se levanten. Como espuma. Y le ganen a Morena en 2030. 10 puntos. Ahí se los dejo. Si nos están escuchando. Los del pie y los del pan. Aplíquenlo. Alito y Marquitos. Hagan esto. Que hoy les estoy diciendo. Y le ganan a Morena en 2030. Yo sé que no lo van a hacer. Porque ya están vendidos. Pero si el pie y el pan. Aplican estos 10 ejes. Que son el renacimiento. Del pie y el pan. Con eso se van para arriba. Esta es la última vez que voy a decir esto. Ya depende del pie y el pan. Que lo hagan. Les estoy dando una solución. Que han estado buscando durante décadas. Aquí está amigos. Estos 10 puntos. Es oro sólido. Háganselo llegar al pie y el pan. Si ustedes que son derechistas. Católicos. Conservadores. Lo que sean. Háganle llegar estos 10 ejes. Al pie y el pan. Hagan principalmente a Lito y Marquitos. Para que renazcan estos partidos. Tanto me critican de que no hago nada. Aquí está. Les acabo de poner la solución. Para que saquen a Morena en 2030. Y dicen que no hago nada. Yo lo hago todo. Yo lo hago todo por ustedes. Ahora ustedes vayan y llévenle. Esta buena nueva. A Lito y Marquitos. Y cuando le ganen a Morena en 2030. Que no se les olvide. Que fue gracias a mí. Porque si no. Si no lo hacen esto. Estos 10 ejes. Si no los aplican. Pues gracias a mí. El pie y el pan. Terminarán sepultados. Como lo dijimos. Desde la noche del 2 de junio. Y esa será nuestra venganza ciudadana. Al menos. Conformarnos. Con ver. En su tumba política. Al pie y el pan. Al menos con eso nos conformamos. Porque ya no alcanzaríamos. A ver la caída de Morena. Morena va a caer en décadas. No ahorita. Morena va a durar. Al menos 50 años. Y si todo sigue igual. Pues se van a ir a más de 100 años. Así que nadie le va a tocar ver el colapso de Morena. Pero al menos hoy. Si podremos ver. Caer al pie y el pan. Esa es la encrucijada amigos. Esto que estoy yo expresando. Es lo mismo que están sintiendo ustedes. Principalmente de la derecha. Que por un lado. Quieren. Que el pie y el pan. Terminen de pagar todas las consecuencias. Y terminen desapareciendo. Y al mismo tiempo. Los defienden. Les lloran. Les suplican. Para que renazcan. Para que revivan. Pues ahí están los 10 puntos. Para que salgan de esta encrucijada. En la que hoy están. Y si no lo quieren hacer. Pues síganse proyectando conmigo. Hay sus comentarios. Echenle la culpa al lectómano. Que porque el lectómano no votó. Esa fue la razón por la que perdimos. Blablabla. Proyectense como quieran. O míllense como puedan. Pero la realidad. Esa sigue avanzando. Es cuanto a mexicanos verdaderos. La parte es primero. Hasta pronto.